El llamado es a que curámonos para continuar esta gran revolución de la infraestructura que es uno de los grandes legados que vamos a poder dejar. Esto impulsa los negocios, impulsa el empleo, impulsa el turismo, le facilita la vida a los campesinos, le facilita la vida a los transportadores. Una buena infraestructura es algo fundamental para cualquier país. Además, genera mucho empleo. Todas esas obras han creado miles y miles de empleos. Los hemos hecho con total transparencia. Ya ustedes ven las cifras del número de participantes en cada concesión, en cada licitación. Son 136 proponentes las pequeñas, promedio más de 40 las grandes. Pagamos además obras siempre y cuando se terminen. Eso es una gran diferencia frente a la que se venía haciendo en el pasado. No tenemos demandas, no tenemos ningún tipo de acusaciones en ese sentido. Y vamos ahora ya físicamente a ponerle, doctor Huertas, como que dice, el último toque a ese gran viaducto de la Virgen para poder, ojalá, manejar a través de ese gran viaducto, yo creo que en junio, en junio, podremos terminar. ¿Por qué no nos, para finalizar, el doctor Huertas nos cuenta un poco la técnica?